Es la entrega del informe de la certificación de reservas del lote Aguada del Chañar que tenemos en la UTE con Enarsa, que nos sirve por un lado para comprobar los descubrimientos, nos sirve también para cuando Gai Petróleo cotiza en bolsa y también nos sirve para obtener financiamientos para el desarrollo del bloque. Las reservas comprobadas de petróleo fueron 210.000 metros cúbicos, algo así como 1.300.000 barriles. Y de 410.000.000 metros cúbicos de gas de reservas comprobadas, más las probabilidades posibles que duplicarían en ambos casos o más estas reservas comprobadas, que se van pasando de posibles a probables y de probables a probadas a medida que se va desarrollando con nuevos pozos del yacimiento. ¿De cuánto sería el ingreso que le provocaría esto a la provincia? Los ingresos dependen del plan de desarrollo, son a lo largo de toda la vida útil, los valores corrientes deben ser del orden de 200 millones de dólares. Pero obviamente hay que sacar los costos de inversión, los costos de operación y mantenimiento. ¿Y cuándo comienza el desarrollo? El desarrollo comienza, ya estamos en ejecución, se están haciendo todas las licitaciones para hacer estos 5 pozos que se van a hacer este año, 4 en la estructura de gas y 1 en la estructura de petróleo. Así que pensamos que antes del fin de año ya van a estar los 4 pozos, produciendo cerca de 1 millón de metros cúbicos día, aproximadamente el 1% de la producción del país, y poder estar conectados al gasoducto troncal centro-oeste octubre-noviembre. Es nuestra fecha prevista, ojalá podamos serlo antes. ¿En Árcicas y Petróleo van a ser los desarrolladores de los pozos? Sí, sí, correcto. En la UTA estamos trabajando en conjunto, ya hay algunas licitaciones iniciales de contratación del equipo de perforación, de construcción de caminos y locaciones que ya están encaminadas y en pleno desarrollo.